Hola a todas, espero que haya sido una buena semana, feliz miércoles. Ya llevamos aproximadamente tres meses trabajando en este formato de cápsula rosa. Y bueno, estamos llegando a su fin, no les adelanto mucho, pero bueno, hoy hay muchas sorpresas. Quisiera primero retomar en particular el tema de la semana pasada, que se refería al arte como algo terapéutico. Y lo primero que me quiero traer a la mesa es sus propios comentarios de la semana, que tenían que ver con aquello que ustedes hacen y que es artístico, y que a lo mejor inclusive ni habían pensado que tenía que ver con el arte. Y bueno, casi todas mencionaron que bailar y cantar. Y sobre esas dos disciplinas, tengo mucho que decir, porque pienso que se parecen a la escritura. Y algo que tienen en común es que, bueno, una que casi nunca las consideramos arte. Ahorita les voy a platicar en qué casos he visto yo que es terapéutico además. Pero otra cosa que tienen en común es que somos muy críticos con nosotros cuando lo hacemos. Y la prueba está en que muchas solo cantamos mientras nos bañamos, bailamos muy diferente cuando estamos en nuestro cuarto que pusimos música, a como podemos bailar a lo mejor en una fiesta. Cuando escribimos siempre sentimos como si seguro no lo hacemos bien, como si nos estuviéramos queriendo comparar con el premio Nobel de Literatura. Y todas estas expresiones artísticas son muy muy sanas y son buenas ya de por sí, con el solo hecho de hacerlas. Son muy económicas estas tres, coinciden en eso. No se necesita nada casi para cantar, para bailar ni para escribir. Y las tres, más cantar y bailar que escribir, se ha comprobado que generan este tipo de secreciones que el cuerpo genera que están asociadas con el placer y la felicidad, que son las endorfinas, la oxitocina. Y bueno, el cantar y el bailar está comprobado que lo hace. Y de hecho, quienes cantamos o bailamos y nos gusta, tenemos una sensación de satisfacción después de hacerlo. Escribir tiene en ese sentido otras características, porque si tú escribes sobre cosas que te duelen, sobre cosas que te están siendo difíciles, no necesariamente, pero a veces sí, sientes el alivio inmediato que te ofrece cantar y bailar. ¿Qué más les puedo platicar? Bueno, algo bien interesante de estas disciplinas, además de lo artístico, es todas las conexiones cerebrales que se hacen en ese momento. Imagínense cuando están bailando, no sé cómo les gusta, a lo mejor nada más ponen música y se expresan, pero también puede ser que sigan alguna rutina en algún video, a lo mejor siguen a alguien que hace ejercicio, o a lo mejor van a una clase de baile, de salsa, y tienen que seguir una rutina. Todos esos retos que implica mover la mano derecha mientras caminas hacia la izquierda, todas esas coordinaciones que nos exigen esta disciplina, por ejemplo, bailar, hacen que las conexiones cerebrales trabajen y se generen más conexiones. Entonces, este tipo de esfuerzos le pasa lo mismo al escribir. Cuando tú escribes, vamos a poner que escribes con la mano derecha, pero cuando tú le das orden a tus pensamientos, que es algo muy bueno que tiene la escritura, que tú siempre tienes como esos pensamientos, siempre pensamos como en pedazos, tenemos imágenes, tenemos historias, se nos juntan con emociones, pero cuando tú escribes, haces una historia. Entonces, le das cierta lógica. Y al hacer esa historia, lo haces con una parte de tu hemisferio que se asocia más con el lado izquierdo, que es el que le da orden a las cosas. Sin embargo, en el lado derecho está toda nuestra parte creativa. Entonces, por ejemplo, cuando escribimos a partir de una frase que tenemos que ser creativos para conectarnos a ella, escribimos con los dos hemisferios. Estamos trabajando las dos partes del cerebro. Entonces, ese es otro de los beneficios de la escritura, además de todos los que les he mencionado y además de que no se necesita ya ni siquiera papel y pluma. Ya lo podemos hacer desde el teléfono. Algo que a veces me preguntan y yo lo he pensado mucho y la respuesta que voy a dar yo creo que puede ser después cuestionada conforme se avance en investigarlo más, es si es mejor escribir a mano que en la computadora. En términos del cuerpo, de las conexiones del cuerpo, cerebrales y motoras, motrices, porque te requiere moverte el escribir, es mejor hacerlo a mano. Sin embargo, los otros efectos de la escritura que se consideran terapéuticos, que le da orden a tus pensamientos, que al darles orden les puede dar alivio, ya sea porque los organizas y eso te da paz, o ya sea porque tomas más control sobre la situación cuando la escribes, que cuando la tienes en la cabeza solamente dando vueltas. Entonces, bueno, pues yo les quería platicar así un poquito de esto que ustedes hacen, que ya hacen, que es cantar, bailar, escribir, cómo esto se vincula con el bienestar, ¿verdad? Y cada vez va a haber más investigación y cada vez se considera más importante el hacer algún tipo de arte. Justo ayer me llegó una información de un movimiento que no me acuerdo en qué país es, quizás en Estados Unidos, que está buscando, porque ya en ciertos países europeos lo hacen, que los médicos o los, sí, los médicos, las médicas, los enfermeros, las personas que trabajan en el sistema de salud, los psicólogos, receten cuestiones artísticas, que en la receta te pongan, y además vas a visitar dos veces el museo, y además vas a bailar y vas a ir acá a hacer arte plástica, lo que es pintar. En pintar no me he metido mucho, una porque no conozco tanto y otra porque en ese tema les tenemos la sorpresa. Entonces, bueno, pues yo les quería platicar básicamente esto. Algo que les iba a comentar, por ejemplo, de bailar, y en particular, porque lo conozco, es que se puede quedar en esta cuestión de expresión y ya es bastante bueno, de movimiento y ya es bastante bueno por todo lo que dijimos que secreta y libera, pero además se le ha comprobado dos usos, vamos a decir, o dos áreas en las que ya se sabe que es muy bueno. En el tratamiento de todas estas cuestiones como la fibromialgia, que es una enfermedad un poco nueva, pero que tiene que ver con el cuerpo, con dolores del cuerpo, y en niños o en personas que sufren autismo o síndrome de Down. Hay un movimiento, por si lo quieren seguir, que se llama Psicovalet, que creo que nace en Cuba, al menos yo desde ahí lo identifico, y aquí hay en Monterrey, y se trabaja con niños y adultos jóvenes que tienen problemas motrices debido a que tienen alguno de estos síndromes o digamos que están en el espectro autista. Entonces, bueno, hay un futuro muy grande en la arteterapia y en el arte en general, y yo las dejo pues con esa, espero que con esa semillita de seguir explorando, de seguirse dando permiso, de expresarse, quitando un poco al juez ese que tenemos de si canto bien, si escribo bien, si bailo bien, porque realmente en la expresión ya hay muchísimo beneficio, sobre todo para nosotras mismas. Más bien para nosotras mismas, ya si son bailarinas profesionales, pues entonces se trata de un espectáculo y ya más gente se beneficia, pero cuando se trata de la expresión artística, yo creo que solo debemos de pensar en nosotros y justo en esa expresión. Entonces, bueno, pues las dejo, lo que sigue les va a encantar, yo creo que es un cierre hermoso para una de las disciplinas de arte que creo que la mayoría podemos apreciar, y entonces las dejo con Monse, Monserrat González, que es quien nos va a explicar esta siguiente parte. Espero que la disfruten.